Gracias, señora presidenta. Como viene siendo habitual, nos gustaría agradecer a los técnicos y a los habilitados nacionales que han participado en la elaboración de estas cuentas generales, su dedicación y esfuerzo en la elaboración de las mismas. Agradecemos ese esfuerzo realizado, porque nada tiene que ver que nuestro grupo político no comparta esas cuentas con su dedicación y esfuerzo a la hora de confeccionar las mismas. Comenzamos agradeciendo el esfuerzo de estos técnicos, puesto que vosotros, desde el Partido Popular, pues siempre tratáis de hacer creer a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los trabajadores de esta casa, que estamos en contra de su trabajo. Y por eso queremos dejar claro que estamos en contra de unas cuentas que no son otra cosa que el reflejo contable, por así decirlo, de su gestión económica, que desde Izquierda Unida a los Verdes no compartimos. Lo hemos repetido en multitud de ocasiones y lo volvemos a repetir aquí hoy para que quede bien claro. Nuestras críticas son políticas y van dirigidas a vosotros, que sois los dirigentes políticos y los que vais y tomáis decisiones políticas. Estas cuentas generales que nos presentan son, como ya decía anteriormente, el resultado de la ejecución de un presupuesto, es decir, el reflejo de la ejecución de un presupuesto que nuestro grupo político rechazó, que criticó duramente y que tan solo fue aprobado con los votos favorables del Partido Popular. Por lo tanto, me parece un poco surrealista que se sorprendan ustedes de que votemos en contra de unas cuentas generales. Y me sigue pareciendo surrealista que se sigan sorprendiendo ustedes de que existan alegaciones por parte de nuestro grupo político. Es nuestra obligación como oposición realizar alegaciones a estas cuentas si observamos que algo no está bien. No podemos entender que se sorprendan o que nos critiquen ustedes si realizamos alegaciones, porque ustedes parece ser que no tienen coherencia ninguna. Cuando no hacemos alegaciones nos dicen que no trabajamos y que estamos criticando y por qué no hemos hecho alegaciones. Si hacemos las alegaciones, pues nos dicen, como nos decían el año pasado, que intentamos poner zancadillas o, como ha dejado usted de entrever este año, que queremos entorpecer la labor del Gobierno. Entonces, nos gustaría que se aclararan en ese sentido, es decir, si hacemos alegaciones mal y si no las hacemos mal también. Desde nuestro grupo municipal hemos vuelto a realizar alegaciones a unas cuentas generales, a las cuentas generales de este ayuntamiento, porque siguen ustedes cometiendo las mismas irregularidades y vulnerando la legislación vigente año tras año. ¿Cómo pueden ustedes exigir a los vecinos y vecinas que cumplan las ordenanzas y la legalidad, mientras ustedes vulneran la legislación vigente, un año tras otro, y que no pase nada? Sin embargo, sí que sancionan a los vecinos cuando se saltan las ordenanzas, no cumplen las ordenanzas. Y esto no lo digo yo, lo dice muy claro el informe. Yo solamente las alegaciones nos basamos en el informe que hace el intervertor, un habilitado nacional. En nuestras alegaciones ponemos de manifiesto que ustedes vulneran la legalidad a sabiendas y de forma reiterada, y le vamos a seguir demostrando que esto es cierto y que ustedes un año más siguen incumpliendo esa dicha legalidad. Un año más incumplen el artículo 212 del texto refundido de las haciendas locales, ya que en el apartado segundo de ese artículo dice que la cuenta general, formada por la intervención, será sometida antes del día 1 de junio al informe de la Comisión Especial de Cuentas. Sin embargo, usted misma lo ha dicho, esa comisión se formalizó y se reunió el pasado 22 de julio del 2014, por lo tanto, vuelven ustedes a incumplir lo que pone en ese artículo. Y no lo pueden negar, lo ha dicho, lo ha reconocido usted misma. Ahora ustedes me dirán que, como todos los años dicen, que ningún ayuntamiento cumple con este artículo, que busque un solo ayuntamiento que cumpla con este artículo. Y, bueno, pues yo le traigo varios ejemplos, además de diferentes provincias, para ilustrarles que sí se puede cumplir la legalidad y que se puede hacer la Comisión Especial de Cuentas antes del día 1 de junio, como establece la legislación. Por ejemplo, en Almería, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, o Mujácar, entre otros, en Cádiz, San Fernando, en Málaga tenemos bastantes ayuntamientos, Canilla de Albaida, Almarcha, Algarrobo, Cútar, Villanueva de Tapia, Totalasmo, Clinejo, Torros, y se ríen ustedes porque dirán «es que son ayuntamientos muy pequeños». El propio Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la Comisión Especial de Cuentas, sus cuentas generales en plazo, y ese ayuntamiento es más grande que el de Fuengirola. Así que no creo que debían reírse ustedes tanto y cumplir más con la legalidad. También vuelven a incumplir ustedes lo que exige el artículo 71.3 de la LOA, la cuenta de liquidación anual del patrimonio municipal del suelo, debe de estar integrada dentro de la cuenta general. Y nos vuelven a repetir ustedes y nos volverán a repetir otra vez que están trabajando en ello. Llevan trabajando en ello más de tres años y sigue sin constituirse el mencionado patrimonio municipal del suelo. No sé cómo la Cámara de Cuentas va a fiscalizar, entre otras muchas cosas, que ha dicho el señor Álvarez, el patrimonio municipal del suelo, si no lo tenemos confeccionado. Llevan ustedes incumpliendo la ley desde el año 2009. Supongo yo que deberán de contratar ustedes a los técnicos de la NASA, porque debe ser algo complejísimo de hacer el patrimonio municipal del suelo, ya que llevamos esperando que se constituya ese patrimonio municipal desde el año 2009. Un patrimonio municipal que debe ser complejísimo elaborarlo de una localidad de 10 kilómetros cuadrados. Debe ser una cosa que, vamos, para la NASA. Señora Oña, lleva usted gobernando de forma ininterrumpida esta ciudad y con mayoría absoluta desde el año 95. No han tenido ustedes tiempo de constituir el patrimonio municipal del suelo. ¿Cómo puede decir que la cuenta general está completa si no está constituido el citado patrimonio municipal del suelo? Siguen incumpliendo de forma reiterada, ya sabiendo en la legislación urbanística vigente desde nuestro grupo municipal, seguimos a la espera de que le dé a ustedes la gana de cumplir con ella. Tampoco consta la aprobación por el Pleno de esta Corporación del Inventario General Consolidado, que es exigido de forma reiterada por la intervención municipal y por el viceintervertor en un informe desde el año 2009, el vicesecretario, perdón, que está ahí sentado hoy supliendo al secretario. Al no presentarse la constitución formal del patrimonio municipal del suelo, es imposible poder comprobar si se producen incrementos o minoración en este año 2013 del patrimonio municipal. No lo podemos saber. Podemos observar en el balance, en el apartado de activos, si nos vamos al apartado quinto, en el que habla de patrimonio municipal del suelo, que aparece dotado el mismo con un valor de 85.000 euros, exactamente el mismo que aparecía en el año 2011, en las cuentas del 2011 y del 2012, quedando patente la falta de realidad de dicho apartado en las cuentas generales, no reflejan la realidad. Son ustedes los responsables directos de que no esté constituido ni el inventario general ni el patrimonio municipal del suelo. Aquí no pueden culpar ustedes a la Junta de Andalucía, no pueden culpar ustedes a Zapatero tampoco, pueden echar la culpa a la herencia recibida o ni a este portavoz ni al señor García. Son ustedes los que siguen incumpliendo. Es vuestra responsabilidad tener esto y cumplir con la legalidad y, sin embargo, siguen incumpliendo un año tras año. También podemos observar un año más que no se rinde en cuenta de las participaciones de nuestro ayuntamiento en el capital de las sociedades municipales constituidas en su seno. Lo expresa claramente el informe de intervención, no me invento yo nada. Si nos vamos al apartado 4, 9.1, inversiones financieras permanentes, dice el intervertó literalmente en su informe, no existen, si bien debería figurar en esta rúbrica, la participación de la entidad en el capital de las sociedades municipales. Está completa la cuenta, ¿eh? Pero lo más llamativo es que, ante esto, que nuestro grupo municipal lo eleva como alegación, el intervertó en su informe, donde nos resuelve dichas alegaciones, nos expresa exactamente lo mismo que nos decía, literalmente lo mismo que nos decía en el informe de resolución de alegaciones que presentamos la misma alegación el año pasado. Era la misma alegación porque siguen ustedes incumpliendo igualmente. Y dice en ese informe, en respuesta a nuestro grupo municipal, se advierte de que se trata de una mera incidencia contable que puede ser objeto de corrección y adecuada contabilización. Exactamente lo mismo que decía el informe el año pasado. Esto era lo que decía el año pasado y lo que vuelve a repetir, literalmente, este año. Lo que nos lleva a pensar que no se trata de una mera incidencia contable, será al menos reincidencia. Será reincidencia, ¿no? Será reincidencia al menos, ¿no? Ya que un año tras otro vuelven a incumplir ustedes con la norma establecida. Y mi pregunta es, si es una mera incidencia, o mejor dicho, reincidencia, porque ya llevamos dos años con la incidencia, ¿qué puede ser objeto de corrección? ¿Por qué no lo han corregido? ¿A qué se dedican ustedes? Después dicen que somos desde la oposición los que no trabajamos, ¿verdad? Pero ustedes, con 18 concejales, casi todos liberados, no son capaces de arreglar esta incidencia contable. Al menos es algo curioso. En nuestras alegaciones también mencionamos los derechos a cobrar de ejercicio cerrado, ya que los mismos constituyen una elevada suma, que, claro, es una merma en nuestras arcas municipales. Dichos derechos de cobro de ejercicio cerrado suponen una suma de 21,5 millones de euros aproximadamente, lo que supone que ha incrementado esta suma en 2,3 millones de euros respecto al pasado año, siendo también este año la suma recaudada de ejercicios anteriores 2,6 millones de euros menor que en el año pasado. Los derechos de cobro de ejercicio cerrado, dice el intervertor en su informe, cuya antigüedad supera los cuatro años se sitúa ya en el 27,57%, llegando a una cifra de 5,9 millones de euros. Pero lo que es más grave y que entendemos nosotros que es más grave son los derechos de cobro no ejecutados por este ayuntamiento en concepto de venta de solares. Siguen sin cobrarse o sin efectuarse el cobro de solares que han sido enajenados desde el año 93. Tenemos en esta cuenta hasta un total de siete solares que se han vendido, pero que no se han cobrado o no se han cobrado totalmente, porque aparecen en la cuenta como pendientes de pago, y se ha dejado de ingresar un dinero por ello, un total de 1.453.184,61 euros. No podemos entender cómo se puede vender el patrimonio municipal y no ingresar el dinero por ello. Este tipo de decisiones políticas son las que criticamos. No criticamos el trabajo del intervertor, no criticamos el trabajo de los técnicos, os criticamos a vosotros y os criticamos a vuestras decisiones que hacen perder patrimonio a los fuengiroleños sin ni tan siquiera cobrar por ello. Además, si observamos el informe de intervención, el informe que el intervertor ha hecho para responder a nuestras alegaciones, dice literalmente que la responsabilidad de que sigue existiendo ese tipo de deuda es totalmente vuestra. Literalmente dice el informe. En lo que respecta a la cuestión de los derechos pendientes de cobro por venta de solares, no entra en el ámbito de actuación de esta intervención efectuar el seguimiento de estos derechos. Es decir, que no saben en intervención si se han cobrado, si han prescrito, o cuál es el motivo para haber dejado de ingresar esos 1,5 millones de euros. Si es que se han dejado de ingresar o es un error contable, no sabe el intervertor lo que pasa, porque dice que no es del ámbito de actuación de la intervención, es vuestro ámbito de actuación. En el caso de nuestra alegación séptima y octava, se trata de varios errores que desde nuestro grupo municipal se ha detectado en la cuenta general. Son errores que no han detectado ustedes. Qué casualidad que los que no trabajamos, que los que no leemos la documentación y no nos preparemos los temas, detectemos estos errores y ustedes no. Quizás es que sí trabajamos y que nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, no como otros. Errores que han sido aclarados por el intervertor en su informe y que evidentemente han sido corregidos, pero había errores con varios préstamos, con el cobro de intereses de varios préstamos que pertenecían a otros. Pero eran errores que estaban en la cuenta y lo dice el intervertor aquí en el informe donde nos responde a las alegaciones y, además, de hecho, en uno de ellos admite el error de intervención. Lo dice literalmente. Lo que no ha sido corregido por su imposibilidad manifiesta es la alegación sexta, que además no se nos contestó en su día, se nos contestó después porque realizamos un escrito. Señor López, perdone, lleva usted dos minutos y medio más del tiempo que corresponde. Le agradecería que se atuviese al tiempo tasado. Ha sobrepasado ya en dos minutos y medio el tiempo que le corresponde. Así que vaya concluyendo, por favor. Supongo que me corresponde el mismo que la concejala. El mismo que la concejala, por eso se lo digo. Vaya concluyendo, por favor. Bien, muy bien. Lo intento concluir rápidamente. Y no en la segunda intervención. Le está contando el tiempo. Vale, vale. O sea, que usted haga lo que quiera con su tiempo. Yo hago lo que quiero, pero si no me corta, pues yo tardo menos. Lo que no ha sido corregido por su imposibilidad manifiesta es la alegación sexta, que ya decía, de nuestro grupo municipal y relativa al inmovilizado material, el cual arroja un saldo negativo de menos 10.467.766 euros. El propio interverctor, en su informe, en el 297 barra 2014, que es el que habla de las cuentas generales, dice y deja patente la imposibilidad de que esa cuenta de inmovilizado pueda tener en la práctica un saldo negativo. Y dice en su informe textualmente que habrá que investigar el origen que ha causado dicho saldo negativo. Por lo que volvemos a reiterar que las cuentas generales de este ayuntamiento no reflejan en absoluto la realidad contable de nuestra entidad. Y por eso, entre otras cosas, es por lo que no vamos a dar el apoyo a estas cuentas y las vamos a votar en contra. Termino esta intervención un poquito antes, porque el tiempo apremia, pero en la segunda intervención daremos más datos de por qué estamos en contra de estas cuentas. Muchas gracias. El portavoz de Izquierda Unida, si desea intervenir, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, dice la señora Carmen Malo que nos contesta por deferencia. Si no tuvieran que contestarnos, seguro que no lo harían. Eso lo tenemos claro. Después dice que el saltarse o vulnerar lo que dice el artículo 212 del texto refundable, de las haciendas locales en su apartado segundo, pues que, bueno, como no ha tenido consecuencias, pues como que no importa, ¿no? Eso es como si usted va en su coche, se salta un semáforo en rojo, no atropella a nadie, no choca con nadie. Como no ha tenido consecuencias, pues bueno, pues no pasa nada. Nosotros, desde nuestro grupo municipal, no nos vamos a poner esta cuenta solamente por las cuestiones que hemos dicho anteriormente, cuestiones que todos los ciudadanos han podido escuchar, los diferentes incumplimientos que hemos ido relatando y que están manifestados en nuestro escrito de alegaciones, sino porque se ve claramente la falta de voluntad política para volver a la senda de la legalidad. Es evidente, es evidente. Me dice usted que se copia a sí mismo. Me copio a sí mismo porque ustedes se copian en su irregularidad. Es decir, año tras año vuelven a haber una incidencia contable. Pues el año que viene, pues tendremos otra vez la misma incidencia contable, porque aquí no pasa nada, como no tiene consecuencias, ¿verdad, señora Malo? Lo ha dicho usted. Si el presupuesto es el momento donde ustedes plasman lo que presuponen, que será su gestión político-económica a lo largo del año, a lo largo del año las cuentas son la realidad contable de dicho presupuesto, por lo que desde nuestro grupo municipal no podemos apoyar estas cuentas, porque no compartimos su gestión, porque pensamos que es posible gestionar los recursos públicos de este ayuntamiento de otra forma. No podemos apoyar unas cuentas donde vemos que han gastado ustedes 27 millones de euros más de lo que en su día presentaban aquí en los presupuestos en diciembre. Vienen ustedes aquí cada diciembre, cada mes de diciembre, sacando pecho y diciendo que sus presupuestos son los mejores, que han contenido el gasto, pero después van y gastan más. Lo vemos en los resultados de las cuentas. Nos vienen diciendo en diciembre que se preocupan de la gente y que invierten mucho en partidas como Acción Social, pero después vemos la realidad en las cuentas. Vemos que, por ejemplo, de los 6 millones de euros que tenían presupuestados para subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, dejan de gastar medio millón. O de los 80.000 euros que presupuestaron en suministros de alimentos para los más necesitados, no han gastado ni la mitad, solo han gastado 37.000 euros. O que de los 15.000 euros que presupuestaron ustedes para medicamentos para esas personas que lo necesitan, solo se ha comprometido un gasto de 2.887. Pero tenemos más. Han dejado de gastar 20.000 euros en la partida de ayudas económicas de carácter benéfico, con las necesidades que existen en nuestro pueblo, con la cantidad de familias que lo están pasando a mal, que necesitan ayuda y que ustedes presupuestan una serie de gastos y después no llegan a invertir lo que presupuestan. ¿Cómo quieren que apoyemos esta gestión? ¿Cómo quieren que apoyemos esta cuenta, señora Carmen Malo? Está clarísimo dónde se sitúan las prioridades del equipo de Gobierno. Los presupuestos vienen a decir aquí que se preocupan por los ciudadanos, que van a gastar mucho en acción social, en cultura o en juventud, pero después la realidad es bien distinta. Por ejemplo, en juventud, tengo aquí los datos. Actividades culturales y deportivas presupuestan ustedes para los jóvenes, actividades culturales y deportivas, 40.000 euros. Han gastado 22,50 de esa partida, señora Malo. Eso es la gestión de este Partido Popular, la realidad de la gestión, que se plasman las cuentas. Estas son las cuentas generales, estas cuentas que hablamos de una serie de irregularidades con incumplimiento de legislación vigente, que son el reflejo de una mala gestión. Una gestión económica que ha hecho a este ayuntamiento, se ha condenado a indemnizar con cinco millones de euros aproximadamente a la empresa concesionaria que debía de llevar a cabo las obras del mercado de los boliches. Una gestión económica que ha hecho que dejen de pagar a proveedores y que tengamos que acogernos al plan de pago a proveedores con el consiguiente plan de ajuste, que lo que ajusta es el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas con subida de tasas municipales, como por ejemplo las tasas deportivas, culturales o la tasa de basura, que ha subido escandalosamente sobre todo a los comercios de esta localidad. Y ya me lo ha dicho y me lo volverá a repetir, que la Junta de Andalucía se ha acogido a los tres y que hay ayuntamientos que se han acogido a dos o a tres planes a proveedores, pues lo habrán hecho dos o tres veces peor que vosotros. Pero no el mal de muchos, señora Malo, se lo he dicho alguna vez, es consuelo de tontos. Una gestión económica tan buena que, a pesar de estar ustedes cobrando la tasa de basura a los vecinos y vecinos de esta localidad, pues no se le pagaba a las empresas multinacionales encargadas de la recogida de estos residuos, lo que ha hecho que les debamos, que firmemos convenios con ellos con unos intereses de demora de 6,3 millones de euros. Pero esto está en los juzgados y esperemos que, por el bien del pueblo de Fuengirola, yo también lo espero, aunque usted no se lo crea, el juez nos dé la razón y no tengamos que hacer frente al pago de estos intereses. Pero todo ello es consecuencia de su gran gestión, gestión que se refleja una vez más en las cuentas generales y que, evidentemente, no vamos a apoyar. A todo esto también tenemos que sumar nuevamente que la cuenta general viene acompañada de los reparos de información hasta de intervención, treinta informes, donde el interventor municipal pone una serie de reparos, dejando patentes que vuelven a incumplir ustedes con lo que dice la ley en materia de contratación a sabiendas e incluso siendo advertidos varias veces en varios años por el interventor sobre las mismas cuestiones. Siguen ustedes contratando servicios sin la tramitación del oportuno procedimiento de contratación cuando su importe excede del límite establecido por la legislación en materia de contratos menores. Lo pueden ver ustedes en el informe 291 barra 2013 y en el 300. Nosotros publicamos todos los años las alegaciones que hacemos en nuestro blog y lo vamos a volver a hacer. Ahí van a ver los ciudadanos si copiamos, si no copiamos y que saquen cada uno las conclusiones que quiera. Nosotros no lo ocultamos y ponemos todos los informes que nos contestan y demás. En ello no tenemos ningún problema. En los reparos realizados desde la intervención municipal se observa la improcedencia de continuar el contrato por haber transcurrido el tiempo máximo y vencerse el plazo máximo para su prestación. Para su prestación, en este sentido, ustedes se vuelven a excusar en que existen motivo de interés social o interés público, por ejemplo, y ya lo ha nombrado usted en el caso de CLECE, de Fuencial, del servicio de teleasistencia, del coche patrulla, ¿verdad?, y que no han tenido ustedes más remedio que seguir con esos contratos hacia adelante, aunque haya transcurrido el tiempo máximo. Eso lo podemos entender. Lo que no podemos entender es que, teniendo un equipo de 18 concejales, pueda pasar esto. Deberían de evitarlo, controlando esos contratos, para que no se pasen, para que se hagan los procedimientos antes de que se cumplan y no una vez cumplidos, o que se demoren en el tiempo y se cumplan. Previsión, planificación es lo que hace falta. Sin embargo, hay contratos que ni tan siquiera pueden decir ustedes o acogerse, entre comillas, ese interés público, ¿no?, como, por ejemplo, el caso de Malacitana de Control, ¿verdad?, cuyo contrato finalizaba el 17 de septiembre del año 2013 y se siguió prestando el servicio, sin contrato alguno, hasta diciembre de ese año. ¿Cómo es esto posible? Vuelven ustedes a dividir facturas, lo dice el interventor, de una única que pertenecen a una única unidad funcional para que las mismas no sobrepasen el límite que le obligarían a ir al procedimiento negociado con publicidad, o bien insertan en los pliegos de condiciones que deben de regir los procedimientos abiertos, criterio basado en excesiva subjetividad, advirtiéndose esto de forma reiterada en intervención. Eso lo dice el interventor en su informe. Esto no lo está inventando el portavoz de Izquierda Unida. Siguen ustedes, en el caso de obra, incluyendo en las certificaciones de obra, obras que no estaban contempladas en el proyecto inicial. Y dice el interventor que esto supone una modificación de facto del contrato, sin ningún tipo de tramitación o incluso se recogen modificaciones de contrato que suponen un incremento de precios respecto al precio que se fijó en su bien el contrato. Aquí tenemos el ejemplo de la empresa Star Protect, que se contrató para los servicios de vigilancia por 117 horas y se les pagaron 165, sin que hubiera ninguna modificación de contrato y sin seguir ningún tipo de trámite, como dice el interventor. O incluso los dos informes de reparo de la nómina del personal, donde dice literalmente el interventor, se comprueba que la citada insuficiencia se debe a la adquisición a determinados centros de trabajo de determinado personal, resultando las previsiones iniciales del presupuesto y las plazas existentes en la plantilla que se han estado procediendo por la concejalía de personal a modificar la plantilla y o el inventario de puestos de trabajo, no solo por un órgano manifiestamente incompetente, sino también prescindiendo del oportuno procedimiento. Y aunque ustedes nos intenten justificar que esto se puede hacer con los escritos que nos han hecho llegar desde personal, que además lo agradecemos que nos lo hagan llegar, pero que se han entregado a este grupo municipal a posteriori, ¿verdad?, después de la comisión informativa, justo en ese momento, no por ello vayan a cambiar que hayan hecho las cosas careciendo del procedimiento. Es que lo dice aquí el interventor, sin procedimiento tiene el oportuno procedimiento, prescindiendo del oportuno procedimiento. Por lo tanto, por todo lo expuesto ahora y por lo dicho anteriormente en nuestra primera intervención, nuestro grupo municipal no va a apoyar estas cuentas. Es más, nos vamos a oponer, debido a que estas cuentas no solo están cargadas de irregularidades, que hemos dejado aquí patentes, sino que reflejan una gestión económica que no compartimos y la cual combatimos por entender la injusta con la ciudad y con los ciudadanos de Fuengirola.